El gerente municipal Ricardo Azaguancha anunció la convocatoria a esta audiencia pública, la que se fundamenta en los principios de transparencia, la participación ciudadana y la eficacia que debe existir en la gestión municipal. Se van a abarcar los siguientes puntos de agenda. El nivel de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de los POE, de los planes operativos institucionales, el nivel de ejecución de proyectos de inversión, la gestión de los principales programas y servicios públicos específicos, los planes de mejora institucional sobre la calidad de los servicios públicos, así como sus avances, dificultades y limitaciones, la adopción de políticas públicas locales y el avance y su cumplimiento, el nivel de ejecución de los planes anuales de contrataciones, acciones para promover la implementación de mecanismos de transparencia o control social en la gestión local, funcionamiento de espacios de concertación, así como otros mecanismos de participación dentro del territorio de competencia de la municipalidad. Por su parte, Jaime Herrera, director de la Oficina General de Comunicaciones, manifestó que este evento será cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos, entre más facilidades para que el mensaje llegue a toda la población. Y desde su casa o desde cualquier punto de Cajamarca, también la persona puede hacerlo a través del messenger de la fanpage de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y de un número de WhatsApp que esa misma fecha nosotros vamos a dar a conocer para que las personas que estén desde su casa viendo esta transmisión puedan hacerlo, repetimos, a través de los canales oficiales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Para quienes quieran asistir de manera presencial a este evento, a esta rendición de cuentas, la van a poder hacer, como dijimos hace un instante, inscribiéndose y obviamente cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. La misma fue oficializada a través del decreto de Alcaldía número 005-2021 y se desarrollará en el mini coliseo del Colegio San Marcelino Champañá a partir de las 9 de la mañana y también será transmitido por la página oficial municipal.